¡Hola chicos y chicas! Acá estamos en un nuevo video y acá estamos en Titanic, en Roblox, sí, ahorita se está hundiendo esto, qué terror, qué terror, gracias por los 30 suscriptores, ya más adelante haré un especial, ahorita estoy un poco ocupado para hacer un especial, pero lo haré, tengan por seguro que el sábado haré el especial, un saludo a Pausto, a Aarón, a Gabriel, a Franco, a Alonso, a Omar, a Andrés, a Isabela, a todos. Gracias, ahora vamos a, gracias por llegar a esa suma, estoy muy feliz y ahora nos estamos hundiendo, a ver, lo vamos a hacer. A ver, a ver, tenemos muchos, muchos points, uno se tiró, qué risa, que ir, ah sí, se puede nadar, a la, yo creo que me voy allá, creo que puedo resistir, mucho allá. A ver, a ver, a ver, saludos a Gabriela, vale uno, dos, tres, y, what, no sé qué pasó ahí, pero vamos a subir, ahí. Tengo un truco que acá en el Titanic puedo hacer esto, salto, 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 y llegué. Acá sí voy a resistir, resistir, resistir mucho. A ver, a la, ya se está hundiendo, quiere que ponga una cancioncita, pues no, voy a poner una cancioncita. A ver, a ver. Espero que me rescaten los barcos, porque hay barcos. Vamos. ¡Vamos allá! No creo que resistiré mucho. ¡Miren todo eso! ¡No me lo creo! ¡Vamos allá! Gracias por los salidos de suscriptores, como dije, ya somos 30 de la familia, y gracias por eso. A ver si es resistido. Mira, puedo saltar así ya, solo que está como a un centímetro en el juego, claro. ¡Guau! Esta canción es fuera. Damos a un centímetro y miren, el agua sube. Y ya, y otro. ¡Vamoo! ¿Puedo nadar? ¡Ay! Casi se cae algo. ¡Vamoo! 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 Esta canción es muy conocida. Ahí, todo el Titanic se hunde. ¡Ah, su madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, su madre! Ahí están los barcos. ¡Sálvenme! Voy a escribir por el chat. ¡Ayuda! 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 Tendría que hacerlo. ¡Holga! ¡Espéreme! ¡Espéreme! ¿Por qué? Tiene que nadar. ¡Ah! ¡Éspéreme! ¡Ya lo haré! ¡Pago! Vamos Vamos tú pues Llega el cuerpo Vamos, nos salvamos Chicos 5 likes para más Yo sé que ustedes los cumplen Y ustedes como hacen 10 likes Por ahí Ustedes son muy buena onda Y gracias Por los 30 suscriptores Gracias por los 30 suscriptores Voy a hacer mi especial el sábado Tenga por seguro que lo hago el sábado o el domingo Y Hasta Mañana